La Cumbia A mí me gusta bailar la cumbia del aso A mí me gusta bailar la cumbia del aso Y no soltar la pareja y yo me Y no soltar la pareja y yo me Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema y yo me Que para mí es un problema y yo me La Cumbia se baila de lazo ¡Ay, carajo! ¡Ya se empuja de los zapatazos! ¡Ay, qué rico! La manita en la cintura Que te empuja y la cumbia A mí me gusta bailar la cumbia del aso A mí me gusta bailar la cumbia del aso Y no soltar la pareja y yo me Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema y yo me Que para mí es un problema y yo me Que vaca loca ni busca pie Me van a hacer perder el paso Y con dueñe en el calabazo Y el sabroso va a amanecer Y si no quiere amanecer La misma vaina a mí me da Sigo bailando a la cumbia del asa La cumbia del aso, la cumbia del asa La cumbia del aso, la cumbia del asa La cumbia del aso, la cumbia en la sa La cumbia del aso, la cumbia en la sa La cumbia del aso.